bienvenido y bienvenida a The Cloud Factory hoy te voy a enseñar cómo hacer una blusa con escote drapeado vas a necesitar los patrones básicos para blusa pero si no los tienes puedes ocupar también una playera marcadores tijeras y papel para hacer los patrones vamos a doblar la playera por la mitad y vamos a transferir los puntos más importantes recuerda que si tienes tus patrones base para blusa puedes saltarte este paso y únicamente transferir el patrón base al papel una vez que marqué todos los puntos alrededor de mi playera doblada a la mitad voy a unirlos utilizando mis reglas de modista la curva francesa para trazar la sisa y el cuello y te va a quedar algo así ahora recórtalo y una vez que lo tienes vamos a dividir imaginariamente la sisa en tres partes y en el primer tercio de abajo vamos a trazar una línea recta de esta manera yo estoy trazando aquí la línea porque quiero que el drapeado sea únicamente en la parte del cuello en el escote pero dependiendo en trases esta línea va a ser donde vas a obtener los pliegues de la blusa por ejemplo si la trazas en la línea de la cintura o cerca de la línea de la cintura entonces los pliegues van a caer hasta la cintura va a ser como un drapeado más largo entonces decide dónde quieres el drapeado traza la línea y después vamos a cortar por esa línea pero no cortes totalmente detente un milímetro antes de terminar justo así ahora vamos a poner nuestro patrón sobre otra pieza de papel y vamos a abrir de esta manera yo estoy abriendo aquí tres pulgadas y media pero tú puedes abrir tanto como tú quieras cuanto más abras va a ser mayor la cantidad de tela drapeada que va a caer en la prenda si abres menos entonces no vas a tener tantos pliegues en el drapeado en este caso en el escote vamos a sujetar con cinta adhesiva y ahora vamos a extender esta línea de esta manera y ahora trazar una línea horizontal que toque este punto es el punto que une al cuello y al hombro y a unirla con la primera línea que hice ya que lo tienes cortarlo por las nuevas líneas que trazaste y ya que lo tienes vamos a cortar ahora si nuestras piezas en la tela tienes que cortar al hilo de la tela esto significa que tienes que cortar siguiendo esta orilla de la tela donde está la terminación si no sabes de lo que te hablo te voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde viene toda la explicación y esto es muy muy importante para este tipo de prendas con drapeado ahora voy a tomar mi patrón y voy a medir desde el hombro hacia cualquier punto que esté por debajo de la sisa 13 pulgadas por ejemplo voy a transferir esa medida a mi tela desde arriba y voy a doblar en ese punto algo así ahora voy a tomar mi patrón y lo voy a colocar de esta manera y voy a transferir toda la forma de mi blusa usando greda voltea tu patrón y traza la otra parte de la blusa decide qué tal largo quieres tu top en este caso yo quiero algo así como un blusón así que voy a hacerlo más largo si quieres una blusa entonces puedes saltarte este paso y voy a dibujar la forma y también la línea inferior y voy a cortar ya que lo tengo esta es mi pieza si la abro va a quedar algo así esta es la pieza de enfrente obviamente y ahora vamos a cortar la pieza de atrás voy a doblar la tela también al hilo voy a tomar mi patrón sin hacerle ninguna modificación simplemente el patrón base y voy a transferirlo y ahora voy a tomar mi pieza de enfrente que ya corte y voy a transferir la forma y el largo ahora voy a cortarlo también aquí puedes cambiar la forma de del cuello de atrás yo lo hice un poquito más profundo y corta todo considerando espacio para las costuras y ya está mi pieza de atrás ahora vamos a ver cómo se cose primero en la pieza de enfrente vas a doblar y vas a coser la parte de las mangas para cerrar el forro simplemente cose las dos piezas juntas y haz lo mismo en las dos mangas ya que lo tienes te va a quedar algo así y ahora vamos a voltearlo de esta manera voltearlo completamente si quieres puedes plancharlo y ahora vamos a hacer un dobladillo en el cuello de nuestra pieza de atrás yo estoy haciendo un dobladillo simple pero tú puedes agregar un listón o cualquier aplicación que quieras también vamos a hacer un dobladillo en la parte de las mangas de la pieza de atrás ya que tienes el cuello y las mangas ahora vamos a pegar los hombros derecho con derecho con tu pieza de enfrente y tu pieza de atrás y cose los hombros ya que consiste los hombros ahora vamos a cerrar los lados aquí tengo la pieza del forro voy a juntarlo con la sisa de la parte de atrás de esta manera si quieres puedes poner alfileres para que te sea más fácil y vamos a coser a todo lo largo de la línea del costado de los dos lados de nuestra blusa ya que lo tienes por último únicamente tienes que hacer el dobladillo de la parte de abajo yo estoy haciendo un dobladillo simple y ya está lista tu blusa con escote drapeado te va a quedar algo así y se ve así yo me la puse con un cinturón grueso con estoperoles y con esta chamarra de vinil aquí te dejo otras fotos del detalle del cuello para que veas que cantidad de drapeado queda abriendo el patrón 3.5 pulgadas así como yo te enseñe en este vídeo si quieres más drapeado entonces abre más y si quieres menos entonces no abras tanto el patrón espero que te haya gustado este tutorial recuerda que en la parte de abajo en la descripción del vídeo tienes el link para que descargues los patrones no olvides compartir este tutorial si crees que es útil suscríbete a mi canal para más vídeos y yo te veo la próxima vez gracias